Trabajar grande, pasando el día en familia y disfrutando nada más. ¿Cómo fue que se decidieron de venir a este espacio para disfrutar? Estábamos muertos de calor en casa y dijimos, bueno, vamos un rato a la costa. Así que unos choris hoy. Unos choris, sí, para los chicos. ¿Rapidito? Rapidito, sí. Algo sencillo, no. ¿No han ido al agua todavía? No, todavía no, no. Después de comer, vamos a ir. La gente que viene, que ya está un poquito fresquita, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo está el agua? Sí, que está lindo, sí, se puede meter todo. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Y todo el día, tenemos pensado. Bien. Sí, vamos a tomar unos mates. ¿De dónde son? De acá, de Bajada Grande. De la zona, digamos. De Paritas, sí. ¿Y la gente de allí, todo se acerca hasta este lugar? Sí, sí, sí. Tenemos los parientes que van a venir un rato también. Ah, bueno, se van a hacer del espacio, digamos. Sí, la verdad que sí, vamos a disfrutar. Coméntenos, ¿qué tiene este asadito? Tiene, a ver, ¿tiene qué lo compró, cebolla? ¿De todo? Todo, un poquito chorizo, falda, ya la morcilla ya la comimos. ¿Con hambre están? Con hambre. ¿Cuántos son? Y aproximadamente, aproximadamente, como 30 personas. ¿30 personas? ¿Y son de la zona de Paraná? Sí, somos de Paraná, pertenecemos a la iglesia emergética. Y estamos acá con los hermanos, disfrutando de una linda tarde mañana también. ¿Al agua fueron? Sí, no, al agua no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Se puede comer? ¿O después la siestita? Sí, después de la siesta. ¿A la sombra? ¿Cestita a la sombra? Sí, siestita a la sombra. ¿Desde qué hora está pescando? Desde como las 8 y media de la mañana. ¿Se ha consagrado hasta ahora? Sí, pero hoy sí, con paticito, una raya, todo esto de chiquito, pero bueno. ¿Se pesca, digamos? Se pesca, se pesca. Venimos a pasar con la familia de la iglesia, así que bueno, bendecidos por Dios, porque no cualquiera come asado. ¿Qué uso de carnada para que salga? Para lombriz. Lombriz. Lombriz, eso. Así que los invitamos a que vengan a pasear acá, que realmente está muy lindo para disfrutar en familia.